Un saludo de Almeida Un saludo de la cazada Un saludo de la cazada Un saludo de la cazada Vamos a ver si pueden llegar las baterías de los castellitos Están bien aquí en Cartagena Pues bueno Asi paso por casa también La segunda salida, paseo de Alfonso, ciego, a la derecha. La segunda salida, paseo de Alfonso, ciego, a la derecha, calle de Juan de la Cosa. La segunda salida, paseo de Alfonso, ciego, a la derecha, calle de Juan de la Cosa. Llevo al tontón Cartaja va, cabrón. ¡Cabla, chica! ¡Cabla! 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 La segunda salida, se ponen a la fiesta de Cartagena, no sé si es romano. ¡Están de obra! A ver si estás un poco, se agarra aquí allá. Muy chula, a ver este. Y a ver si estás a la fiesta de Cartagena, no sé si es romana. Y a ver si estás a la fiesta de Cartagena. Y a ver si estás, estás a la fiesta de Cartagena... ...es muy chica aquí. Acá la fiesta de Cartagena... ...es muy chica aquí en ¿Saltaremos? Bueno Bueno Tengo el sol de frente A mi cara Ahí es Vamos Y Est welcome Mobilucráfico Y Y Realmente El El Assumablo Este Atlantis A su S que estilo, es como una ronda que era, pero hay como una saltentilla ahí arriba ¿Qué pasa? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. vamos a ver que hay que bajar por ahi aquí unas fotitos vamos a bajar y ya esta otro pantalon este y ya arriba esta es una buena idea me quedo a poco aquí como se pueda pierda muy peligrosa si se la ven bien asi a la hora que llegaría en la primera mira, 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 mira cero la calle aquí la calle del reglador y el cuerpo de la cabeza de 7 es un problema uno puede hacer y uno puede hacer y uno puede hacer y otro en el nido de gracia y uno puede hacer Sire recta. La carreterita era guapa, quedaba de mierda, básicamente. Y también con peligro, culetas. La carretera era guapa, quedaba de mierda. 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 Agujeros en el suelo. La carretera era guapa, quedaba de mierda. 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 Close the Helvet powin 당연 que la carretera era guapa. En contains 1000 pipelines. Sí, pues yo aquí a ver cómo hago Para dar la vuelta Mira qué malo estoy pasando, ¿eh? Hago la puta Uy, por ahí se paga Eh, qué tal Uy, por ahí se paga No se puede hacer nada, no se puede hacer nada ahora... la putada que te voy a la putada que te asco la verdad que esta guay ya fue cañón este de ahi y ahora he agarrado un poco la bajada es la bajada mucho mas fácil que la subida y obviamente pues ya la hora ya es pues no hay tanta cosa el guay serpa este delante con una vacina escuda y este mira es una mía toda única a lo bonito que va a hacer en la cabeza ahi esta que chulo que bonito que chulo que bonito al final no es de la zona de mi voy a estar ahi quedado en la habitacion donde cae la fiesta y demas vamos a ir un cabecito y te pones y te pones que chulo que chulo que chulo y que chulo No sé, ahí está el Valle No, no, no. El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo